Sí, realmente estoy muy emocionado porque se viene dando todo el objetivo que venimos con mi familia realizando, nosotros desde más de 10 años que venimos con este proyecto. Nada, te digo, no tengo palabras de agradecimiento, tanto al padre Raúl Láderach, como a Gustavo y toda la gente que vino. Y ahora la gente tiene que tomar conciencia de separar los residuos. Vos lo decías fuera de aire, o recién nos lo comentabas, que en un momento se concientizó un poco la gente, hoy le está costando más. Por ahí lo que está faltando nada más un poco de seguidilla, de esta concientización día a día, ¿no es cierto? Parte de todo, desde nosotros los medios, desde los funcionarios, desde la persona. Faltaría eso y ya casi estaría el trabajo cumplido. Es obvio, Toto, porque el reciclado, nosotros somos la parte acá, ¿no es cierto?, de concentración del reciclado. Por reciclado lo hacemos todos, todos generamos residuos, ¿me entendés? Y la basura es basura cuando se tira. Si no la tirás, si la procesás, no es basura. La producís plata y no contaminás. Es sencilla la cosa, no hay mucho. Entonces, lunes, miércoles y viernes, lo orgánico. Martes, jueves y sábado, lo inorgánico. ¿La tenés clara? Sí, por favor. Son casi 11 años que venimos con esto. Justamente de eso. Disculpame, Toto, pero me corresponde decir que yo tengo que agradecer muy especialmente a todo el comercio de Basavilbaso. Pero a todos los comerciantes, porque yo inicié con ellos, ¿me entendés? Yo sin ellos no podría tener el producto tan bueno que estamos teniendo, ¿me entendés? Porque se recicla desde el polietileno, cartón, todo. Acá no hay... El 100% va, ¿me entendés? Estamos incorporando nuevos productos que se reciclan. Entonces, con mi familia, sabemos, tenemos muy bien enfocado que es lo que queremos. ¿Cuál es el objetivo? Esto es una industria, no es basural. Acá, olvídate, no va a existir más basural. Acá se le va a indicar, con muy buenos modales, la gente cuando venga a tirar, por favor, deposite acá su producto, el otro, ¿no es cierto? ¿Sigue viniendo la gente a tirar en sus camionetas, en sus vehículos? Sí, 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 en mayoría viene mucha gente, malos fines de semana, cuando hacen limpieza o, ¿no es cierto? Siempre hay algo para tirar. Hay un sereno acá de la mañana. Estábamos viendo. Sí, un sereno. Un sereno que con cordialidad, con amabilidad, le va a indicar dónde proceder con su producto, ¿no es cierto? Está bueno cómo lo nombrás, porque para vos es eso, y en verdad, es un producto. Es el producto, es el producto de la empresa, el producto... Es el material reciclable. Es el material reciclable, lo puedo decir mi hijo. Bueno, acá lo tenemos a un familiar, en este caso al hijo. Bueno, vos venís acompañando a tu papá hace muchos años, en este proceso, en este trabajo, y sabés de qué se trata, y bueno, ¿qué te conlleva a vos este momento? La verdad que estamos muy contentos por ahora, gracias al municipio, que nos viene ayudando, y bueno, hay que empezar por las casas, porque si no se empieza por ahí, nosotros no somos nada, solo. Bueno, la verdad que tuviste muchas visitas también, que te han venido a acompañar la gente, la gente del centro comercial que te vino a acompañar también. Raúl, sé que es un momento muy especial para vos, y bueno, te queremos felicitar, y bueno, y tratar de trabajar entre todos para que esto siga creciendo, ¿no? Te agradezco, Toto, realmente estamos muy contentos, muy felices, la familia, te juro que este es un momento muy anhelado, y jamás me he olvidado este momento. Muchas gracias y felicitaciones. No, por favor. Bueno, y esta es la encíclica, la uratocina, sobre el cuidado de la casa común. Que yo me voy a permitir un gesto, en este momento que es tan grato, entregarle un ejemplar. Es lo que el Papa Francisco ha escrito, bien, gracias. Y también acá al amigo, como no, con mucho gusto, voy a seguir muy adelante con el mayor éxito. Agradezco su palabra. Muy importante, muy importante, muy importante, por tanto verme. Bueno, bueno. Entonces, ahora sí, el agua, bendecida. Gracias. Gracias.